Hola amigos, bienvenidos En este test veremos ¿Quién pintó estos famosos cuadros? ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder ¡Buena suerte! Da Vinci, Miguel Ángel o Botticelli Valentín Cerov, Fanjo o Mikhail Brubel Henry Rousseau, Pablo Picasso o Jackson Pollock Miguel Ángel, El Bosco o Rafael Sancio Diego Rivera, Marc Chagall o Salvador Dalí Edward Munch, Claude Monet o Edgar Degas Andrea Mantegna, Robert Campin o Sandro Botticelli Miguel Ángel, El Bosco o Pablo Veronese Peter Bruegel, Leonardo Da Vinci o Diego Velásquez Tiziano, Paolo Uccello o Diego Velásquez Filipino Lipi, El Greco o Caravaggio Rembrandt, Francisco de Goya o Johannes Vermeer Leonardo Da Vinci, Rafael Osancio o Lorenzo Lotto El Bosco, Gran Wood o Giorgione Iván Kramskoi, Paul Guggen o Rembrandt Pietro Perugino, Marcel Duchamp o Da Vinci Henry Rousseau, Eduard Manet o Jackson Pollock Rogier van der Weyden, Rosso Fiorentino o Andrei Rublyov Tiziano, Johannes Vermeer o Camilo Pizarro Tiziano, Johannes Vermeer o Camilo Pizarro Marc Chagall, Leonardo Da Vinci o Vincent Van Gogh Pablo Picasso, Bert Morisot o René Magritte Giorgione, Pedro Rubens o Rembrandt Paolo Veronese, John Copley o Francesco Jalles Edgar Degas, Vasily Perov o Dominic Engre Paul Cezanne, Gustave Coubert o Valentin Zerop Francisco de Goya, Eugène de la Croix o Frida Kahlo Johannes Vermeer, Karl Bruylov o Jacques-Louis David Marie Cassatt, Henry Rousseau o Edgar Degas Marie Cassatt, Henry Rousseau o Edgar Degas Jean Fragonard, Gustave Courbet o Johannes Vermeer Jean Fragonard, Gustave Courbet o Johannes Vermeer Y la arrepint, Piet Mondrian o Pieter Bregel Francisco de Goya, Karl Bruylov o Jean-François Millet Francisco de Goya, Dominic Engre o Camille Pizarro Vasily Perov, René Magritte o Henry Matisse Vasily Perov, René Magritte o Henry Matisse Frederic Basile, Francesco Ayer o Vasily Perov Francesco Ayer, Giorgione o Caravaggio Artemisa Gentileschi, Rafael Osancio o Eduard Manet Robert Campón, El Greco o Francesco Ayer Robert Campón, El Greco o Francesco Ayer Dominic Engre, Auguste Renoir o Karl Bruylov Gustave Courbet, Salvador Dalí o Tamara de Lempicka Edouard Manet, Henry Matisse o Basily Kandinsky Edward Manet, Henry Matisse o Basily Kandinsky Jacques-Louis David, Casimir Malevich o Jean-François Millet Pablo Picasso, Gustav Klimt o Bronzino Vincent van Gogh, Frederick Lord Leydon o Piet Mondrian Basily Kandinsky, Mikhail Nesterov o Johannes Vermeer Grandwood, Paul Cezanne o Casimir Malevich Marcha Gal, Vincent van Gogh o Rembrandt Dominic Engre, Rembrandt o Caspar David Friedrich Dominic Engre, Rembrandt o Caspar David Friedrich Marc Rodko, Paul Gugliel o Claude Monet Marc Rodko, Paul Gugliel o Claude Monet Finalmente, la última Piet Mondrian, Pablo Picasso o Paul Cezanne Seguro lo sabes, recuerda dejar tu respuesta debajo en los comentarios Fin del juego, ¿cuántas preguntas acertaste? Si te gusta Hipoclips no olvides darle un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!